¡Oh, soy el padre! Y por cierto, dadle un fuerte like si os encantan los videojuegos de terror. No olvidéis suscribiros al canal y dadle a la campanita para estar siempre informados. ¡Gracias por confiar! Y si estáis listos, ¡vamos allá! Y empezamos con Alone in the Dark. Es el clásico de terror por excelencia. Un juego que incluso llegó a inspirar a Shinji Mikami en la fase de producción de Resident Evil y del que el autor dijo que sin él, este último habría sido probablemente un juego de disparos en primera persona. Es por esa dilatada influencia por la que muchos consideran esta obra como el primer survival horror de la historia. Un juego que además de lo narrativo, también fue todo un precursor en lo técnico, gracias a unos primitivos efectos en tres dimensiones que se combinaban con escenarios dibujados. Es el turno de Devotion. Más allá de las polémicas por la censura del juego procedentes de China, el equipo taiwanés Red Candle Games sorprendió hace unos años con Devotion, una de las mejores aventuras de exploración centradas en la narrativa dentro del género de terror atmosférico. Los jugadores se sumergen en la cultura ochentera y el folclore del país asiático mientras navegan por un inquietante bloque de apartamentos que va mutando a nuestro paso en la búsqueda de recuerdos de una peculiar familia. Ahora llega Viseach. Pity ha influido muchísimo en los videojuegos de terror y Viseach precisamente es uno de ellos. Se trata de un juego en primera persona que no esconde su inspiración en la demo de Kojima, la cual aprovecha para sacarle todo el jugo que no pudo el diseñador japonés. Grandes pilares como el interior de una casa cambiante, el bucle temporal y la presencia de unos seres escalofriantes. Aunque al tratarse de una obra independiente, se ofrecen nuevos planteamientos que ayudan a construir la tensión a lo largo de varias horas y escenarios. Layers of Fear, desarrollado por Bloober Team. Un título de terror psicológico en primera persona que nos mete en la piel de un pintor perturbado por la creación de su obra maestra. A lo largo de este grotesco relato, en el que también se incluyen rompecabezas y exploración, reviviremos la historia de este pintor acechado por las pesadillas de una vida miserable que acabó echando a perder. Podremos desbloquear tres finales diferentes, uno bueno, otro malo y uno neutral. Puro terror. Rule of Rose. Aunque sus controles dejan bastante que desear, este título se merece un hueco en esta lista por su densa trama de terror psicológico. Nos ponemos en la piel de Jennifer, una joven forzada a recrear una serie de relatos tenebrosos que le hacen recordar desagradables sucesos que vivió en el orfanato en el que pasó buena parte de su infancia. Acompañada de su perro, la protagonista es perseguida por criaturas sin rostro que le ponen difícil la resolución adecuada de los puzles necesarios. The Evil Within. Bajo la batuta del creador de Resident Evil Shinji Mikami, Tango Game Works dio comienzo junto a Bethesda a una saga original de terror que recoge ideas de Resident Evil 4 aportándole un toque más inquietante y surrealista. Cogiendo algunos elementos clásicos y dándole un toque fresco, la historia protagonizada por Sebastián Castellanos encantó a los amantes del género, quienes rápidamente la encumbraron como uno de los mejores y más atmosféricos juegos de terror. Los pelos de punta. Pero continuamos con Hunting Ground, donde en este título controlamos a Fiona Belli, una joven que queda atrapada en un misterioso castillo junto a su perro tras tener un accidente de tráfico. En ese escenario, obviamente, nada bueno puede pasar. Dentro de las gruesas paredes del edificio acechan seres abominables de los que solo podremos escondernos. Aunque con la dificultad añadida de que hay pocos lugares seguros y que además, si abusamos de ellos, no se encontrarán más fácilmente. Nuestra misión es escapar del castillo con vida. Es el turno de Condemned Criminal Origins. Aunque solemos relacionar los juegos en primera persona con las armas de fuego, al menos en aquellos relacionados con el terror, este título nos ofrece una aproximación más centrada en el combate cuerpo a cuerpo con objetos contundentes, dándole a la experiencia un toque de supervivencia feroz alimentado por el grotesco diseño de los personajes a los que nos enfrentamos sin miramientos. Todo ello enmarcado en una historia de asesinatos morbosos e investigaciones criminales. Vamos con Silent Hill Shattered Memories. Climax Studios sorprendieron a muchos y decepcionaron a otros tantos con este videojuego, uno de esos extraños casos en los que se usa un gran nombre para hacer algo arriesgado. El título reinterpreta la primera entrega de la serie, pero de otra forma con secciones en primera persona donde un psicólogo nos entrevista y tomamos decisiones. Y el grueso del juego, cámara al hombro donde controlamos al protagonista Harry Mason. Es el turno de Sea Dino Crisis. Al igual que la saga Resident Evil, la dirección de la primera entrega de este título corrió a cargo de Shinji Mikami. Este diseñador firmó una de las obras de terror más icónicas y queridas por la comunidad, y lo hizo cambiando no muertos por dinosaurios e incrementando exponencialmente la intensidad. Un año después se lanzaría su secuela, con las premisas básicas y sumándole más acción a una franquicia que Capcom no ha recuperado todavía. Ojo porque en el número 15 tenemos a Resident Evil Code Verónica, un juego especial dentro de la longeva saga, desarrollado inicialmente por Dreamcast y ampliado y trasladado a otras plataformas posteriormente. Conserva la estructura de las entregas originales, cámaras fijas, control tanque y muy centrado en los puzzles y la exploración. Pero lo que lo hace el favorito de muchos es su ambientación gótica europea, la evolución tecnológica para usar fondos realmente tridimensionales y que la cámara no fuera totalmente estática. Eternal Darkness, Sinity's Requiem. Si bien está plagado de elementos clásicos del género como la exploración y los rompecabezas, es un título tremendamente original por varios motivos. El primero, que se trata de una historia coral a lo largo de distintos momentos temporales que nos hacen controlar a distintos personajes, y el segundo, un indicador de cordura que ha influenciado a muchos juegos posteriormente. Tercero, que continuamente rompe la cuarta pared, llevando el terror psicológico más allá al intentar confundir al jugador. Así que, tened cuidado. Outlast es uno de los juegos independientes de terror atmosférico más alabados hasta la fecha, incluso más que su secuela. La aventura en primera persona de Red Barrels lleva a los jugadores a un sanatorio en las montañas de Colorado que hasta hace bien poco estaba abandonado, pero que ha sido reabierto por una extraña corporación. Con temas habituales como la religión y la investigación científica sin límites, lo que destaca es la aproximación jugable. Aquí no se puede combatir, sino que se controla un periodista que solo dispone de su sigilo, de una capacidad innata para el parkour, y de una cámara con visión nocturna para pasar desapercibidos y huir de esos horrores. En Forbidden Siren se nos cuenta la historia de 10 personajes que sobreviven a una catástrofe natural y deben escapar de una aldea de Japón rural. La trama no se nos cuenta de manera cronológica, sino desde los distintos puntos de vista de cada protagonista, El tema de los puntos también radica en el gameplay de un survival horror donde nos escondemos más de lo que atacamos. Y ojo, porque los personajes tienen el poder de ver desde los ojos de otros humanos o entes fantasmales, lo que permite detectar su ubicación. Vamos ahora con Resident Evil 7, el que agitó la fórmula de la saga de terror de Capcom tal y como la conocíamos al abrazar, influencias de títulos como Amnesia. Al cambiar la perspectiva de tercera a primera persona, esta entrega aseguró su apuesta por el miedo y la exploración en lugar de por la acción, más habitual en sus últimos juegos, aunque en los últimos compases de la aventura se convierte en un festival de balas. A lo largo de su desarrollo exploramos distintos escenarios, cada uno dominado por un miembro de la familia Baker, representantes del auténtico terror audiovisual. En el top 10 tenemos a Silent Hill 3. Y es que la tercera entrega numerada de la serie no hace nada particularmente distinto que sus predecesores, pero eso no impide que este título sea uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos. Continuación directa de Silent Hill, se trata de un survival horror con su dosis de acción, pero centrado en la exploración y la resolución de puzles, donde vuelven a brillar la ambientación, el guión y el tono, ingredientes para un terror psicológico tremendamente opresivo. Vamos con el terror y ciencia ficción con Alien Isolation. Nadie podría haber adivinado que Creative Assembly, estudio especializado en juegos de estrategia, iba a firmar uno de los mejores títulos de terror de todos los tiempos, que de hecho fue desarrollado en secreto porque SEGA no quería otro juego de esta franquicia tras el fracaso de Alien Colonial Marines. Y aquí se nos lleva de vuelta a la estación espacial Sebastopol para descubrir qué le ocurre a Alien Ripley hace 15 años, sigilo y terror captando la esencia de la peli original. En el número 8, Project Zero 2, Crimson Butterfly. Es un peculiar juego de terror que nos pone en la piel de dos hermanas gemelas, Mio y Mayo Amakura, en una siniestra misión por salvar su vida. Ambas se pierden en un bosque japonés y acaban en un pueblo desconocido del que cuentan leyendas que se puede entrar pero no salir. Allí descubren la cámara oscura, un aparato que no solo les permite observar fantasmas a través de su lente, sino hacerles daño para combatir su presencia. Una trama sustentada en el folclore japonés. Llega el turno de Pity. Es curioso que una demo de un juego cancelado se haya convertido en uno de los títulos de terror más influyentes de la última década, pero todavía es más peculiar cuando recordamos que a día de hoy no se puede acceder a ella desde ninguna plataforma. Esto que hizo Hideo Kojima revolucionó el mundo del terror con muy pocos elementos. Un pasillo, un bucle temporal y una presencia aterradora. La pizca de genialidad la puso el autor con una serie de intrincados puzzles casi imposibles de resolver. Una atmósfera única. Es el turno de Amnesia de Dark Destin, desarrollado por Fictional Games. Muchos consideran este título como el padre del terror en primera persona en la manera en la que lo entendemos a día de hoy. Este tétrico videojuego nos despoja de las armas que tradicionalmente habían reposado en las manos del protagonista para dejarnos a solas con las criaturas del castillo de Brennenberg. Siendo nuestro ingenio lo único que podremos utilizar para escondernos de ellas y resolver los intrincados puzzles que nos permitirán escapar. En el puesto número 5, Dead Space. Muy inspirado en los survival horror clásicos y en películas como Alien, el octavo pasajero y Horizonte Final. Aunque con el foco más puesto en la acción. Nos lleva al espacio para contarnos una agobiante historia de terror protagonizada por Isaac Clarke, ingeniero que ha de enfrentarse a terroríficas criaturas alienígenas en los estrechos pasillos de la estación espacial USG Simura, con elementos jugables como el sistema de desmembramiento de enemigos o la interfaz diegética que siguen sorprendiendo. Atentos con Resident Evil 2 Remake. Capcom nos dejó boquiabiertos con la revisión de una de las entregas más queridas de la saga del terror. Moderniza el clásico, añadiendo variaciones en la historia, mejorando el ritmo, actualizando rompecabezas, ampliando ciertas zonas, recortando otras y ofreciendo un sistema de combate fantástico. Además, el R.E. Engine utilizado en la séptima entrega numerada da vida a una Raccoon City absolutamente espectacular que solo se ve superada por los personajes que la pueblan, vivos o muertos. En el número 3 tenemos a Silent Hill. Probablemente uno de los juegos de terror más reconocidos de la historia del videojuego. Y es, por méritos propios, que Ichiro Toyama supo construir un relato espeluznante sin tener que recurrir a los sustos gratuitos, sino aprovechando una tenebrosa atmósfera donde el terror grotesco y psicológico se daba en la mano para sumergirnos en una historia difícil de olvidar y con un tono surrealista muy influenciado por Twin Peaks y de la obra cinematográfica de David Lynch en general. Porque da igual los años que pasen, esto es una auténtica joya. Número 2. Resident Evil Remake. Se lanzó unos 6 años después del estreno del original, desarrollado en exclusiva para GameCube. Pero, como supuso una revisión tan buena del clásico de terror, posteriormente se llevó también al resto de plataformas y se ha establecido ya como la mejor forma de jugar a la obra de Mikami gracias a la mejora gráfica, a los añadidos mecánicos y a la historia expandida que incluso trajo nuevos personajes, como la escalofriante Lisa Trevor, único y muy especial, que ha marcado a varias generaciones. Y en el puesto número 1 llega Silent Hill 2. Aunque quizá no ha aguantado bien el paso del tiempo y es complicado jugarlo en plataformas modernas, es para muchos el referente absoluto del género del terror psicológico en videojuegos. Una obra que brilla argumental, jugable y musicalmente. Nos ponemos en la piel de James Sunderland, quien acude a Silent Hill guiado por una carta escrita por su mujer fallecida. A partir de ahí, el surrealismo, lo onírico y lo pesadillesco dan pas a una de las mejores tramas del medio. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado esta selección de juegos terroríficos y dejadnos en los comentarios cuáles pondríais y quitaríais de la lista, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.